Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Y si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Y si pudiera sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para tururutú, para tururutú, para tururutú, para tururutú. Para tururutú, para tururutú, para tururutú. 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 Para tururutú. Para tururutú. Para tururutú. Gracias.